El huracán Will evolucionó hoy en pocas horas a huracán categoría 2 en aguas del Pacífico, cerca de las costas de Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Con vientos sostenidos de 155 kilómetros por hora, y rachas de hasta 195 kilómetros por hora, Will ya se localiza a 365 kilómetros al sur suroeste de Playa Perula, y a 435 kilómetros de Cabo Corrientes, ambos en Jalisco. ¿Te podría interesar? Se forma el huracán Will y el meteorológico precisó en su reporte que el ciclón se desplaza a 15 kilómetros por hora rumbo al noroeste, de modo que decidió declarar bajo vigilancia la zona que abarca desde Playa Perula hasta Mazatlán, Sinaloa. Área de influencia El huracán propiciará tormentas fuertes, y muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros, MM, en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, además de chubascos de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur y Durango. Los pronósticos del SMN prevén que Will ya se intensificará hasta un huracán categoría 3 antes de comenzar a degradarse. El ciclón tocará tierra en tres o cuatro días en la costa de Sinaloa y continuará por los estados de Durango, Chihuahua y Nuevo León a medida que se degrada, indicó el SMN. La Tormenta Vicente La Tormenta Tropical Vicente, un ciclón que se formó en el Pacífico un día antes que Quilla, se localiza hoy 150 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, y 160 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Escondido, ambas comunidades de Oaxaca. Vicente presenta vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora con rachas de 100 kilómetros por hora, y se desplaza con dirección al oeste-suroeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. En su desplazamiento paralelo a las costas causará lluvias mayores de 250 milímetros en Oaxaca, y de 75 a 150 milímetros en Guerrero. En su desplazamiento paralelo a las costas causará lluvias mayores de 200 kilómetros por hora.